Ante los acontecimientos que hemos registrado en estos días con respecto a la sustracción de cajas de fondo y otros robos que ya han sido en parte aclarados, queremos conocer en propiedad también sobre las medidas de seguridad. Por eso nos vamos a acercar hoy día a la empresa Nasser para que nos den una mirada sobre el uso y la necesidad de tener estas pantallas en nuestros hogares y también en el comercio y donde se pueda reforzar la seguridad ciudadana. Sistemas de televigilancia hay para distintos ambientes de implementación. Hay para la casa, para oficinas pequeñas, para empresas más grandes y bueno, también para seguridad pública, para ambientes públicos. Hay distintas tecnologías de esto. Sin embargo, podemos separarlas en dos grandes grupos. Están los sistemas analógicos y están los sistemas IP. Los sistemas analógicos son sistemas un poco más limitados en funcionalidades y en capacidades, pero que tienen un costo bastante más accesible, digamos, para el comercio local, para la pequeña y mediana empresa. Les puedo comentar que los sistemas más avanzados, los sistemas digitales, tienen características avanzadas. Son de más alto costo, pero tienen características como el reconocimiento facial, poder identificar personas, digamos, no sé, como ejemplo, dentro de una protesta necesito identificar tales y tales rostros, digamos, y las cámaras inmediatamente las ubican. Permiten contar personas, permiten determinar a la velocidad que viene un vehículo. Permiten incluso, por ejemplo, una cámara en un supermercado, determinar por qué pasillos, por qué góndolas ha transitado mayor cantidad de gente. Es bastante amplio los sistemas de cámaras de televigilancia. Hay otros sistemas de televigilancia de cámaras que se integran también con sistemas de alarmas. Típicamente son dos sistemas independientes. Tengo mi alarma de mi local comercial o de mi casa y tengo mi sistema de cámaras por otro lado. Hoy en día hay sistemas que integran ambas cosas y que puedo acceder desde incluso el teléfono celular, digamos, a ver mis cámaras, a activar mi alarma o incluso integra en domótica que permita automatizar determinadas características de una empresa o un hogar. Desde mi teléfono celular yo podría abrir la puerta de la empresa o de la casa, encender o apagar las luces, subir o bajar el termostato a la calefacción, una serie de características avanzadas. Bueno, les quiero mostrar, por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un sistema analógico. Este es un sistema analógico de uno de nuestros clientes que autorizó poderlas mostrar. Esta es una bomba de benzina, donde es un sistema básico que contiene ocho cámaras y se pueden visualizar en distintas relaciones de aspecto. Este es un sistema analógico. Acá tenemos otro sistema que es un sistema IP, que permite integrar una mayor cantidad de cámaras y no solo eso, incluso trabajar con resoluciones bastante altas. Podemos llegar incluso a nivel de definición de Full HD. Les muestro acá, por ejemplo, esta es una cámara de seguridad pública, una cámara de características avanzadas, que resiste el impacto de hasta 500 kilos por centímetro cuadrado, que tiene una resolución, como aquí bien lo dice, de Full HD. O sea, podríamos estar viendo imágenes como una película. Además, son motorizadas, permiten, ¿cierto? Pueden moverlas a través de un joystick. Internamente traen un calefactor, una resistencia que permite que puedan operar en condiciones de hasta menos 40, menos 50 grados de temperatura, lo que la convierte en una cámara ideal para seguridad pública, seguridad ciudadana. Este tipo de cámaras es la que está instalada en Coyhaique, y también en empresas, en puertos, en lugares que están a la intemperie. Hay cámaras más modestas, ¿cierto?, que también permiten moverlas, se llaman PTZ, permiten mover el lente en distintas posiciones para poder tomar distintos ángulos. Cámaras que son de exterior, cámaras que incorporan diodos infrarrojos. Las cámaras tradicionales de noche no ven nada, se van a negro. Las cámaras que contienen diodos infrarrojos permiten de noche cambiar la imagen de color a blanco y negro y dan un cierto rango de distancia para poder identificar, digamos, lo que está ocurriendo. ¿Se ha pacificado actualmente en Coyhaique el uso de las cámaras? Mira, sí, cada vez es un servicio más solicitado. Los comerciantes principalmente están muy preocupados con toda la ola de delitos que ha estado ocurriendo en la ciudad. Y se puede hablar de una psicosis colectiva respecto a esto. Los sistemas, todos los días tenemos acá personas solicitando, digamos, sistemas de cámaras para distintos ambientes, para comercio, para industria, incluso para campos, por el tema de la vigiato, para distintos tipos de aplicaciones. ¿Con respecto a la energía que usan? El consumo es bastante bajo. Un sistema de cuatro cámaras no consume más allá de 10 watts. Por lo tanto, incluso hay soluciones con paneles fotovoltaicos y baterías para lugares aislados. El consumo no es importante en este tipo de cámaras. A excepción, por supuesto, de las más grandes, como esta, ¿cierto? Que tienen incluso un calefactor adentro y que tienen un mayor consumo de energía. Sin embargo, es despreciable el consumo para este tipo de sistemas. Lo otro interesante, como les comentaba, es que hoy hay sistemas de alarma que integran todo. Antiguamente, los sistemas de alarma eran eso, digamos, un sensor se activaba y la alarma sonaba. Hoy en día, los requerimientos van un poco más allá. Las personas, nuestros clientes, nos han solicitado equipamiento con mayor tecnología integrada. Y hoy contamos con sistemas de alarma que integran tres grandes áreas. La seguridad, la televigilancia y la domótica, como les comentaba. Y que además son georreferenciados. Por ejemplo, hay sistemas de alarma que permiten automatizarse y referenciarse completamente desde el teléfono celular. Aquí yo estoy accediendo a una cámara que está integrada al sistema de alarma. Aquí yo puedo armar mi alarma, ¿cierto? Activarla. Es más, si yo salgo de mi casa y no he activado la alarma, mi teléfono, como está georreferenciado vía GPS, indica, señor, usted salió de la casa, está a 100 metros de su casa y no activó la alarma. ¿Desea hacerlo? Y desde el mismo sistema podemos armar la alarma, abrir la puerta de la casa, podemos acceder a las cámaras de video, podemos encender o apagar las luces. Una serie de funcionalidades que hoy son demandadas, digamos. Esto ha ido evolucionando en función de la demanda que han tenido nuestros clientes por el tema de seguridad. Ubicación de Nasser y estar en contacto con ustedes. Bueno, nosotros estamos ubicados acá en Lillo, Esquina Montt, a una cuadra de la plaza. Un gusto poder atenderlos o poder informarlos respecto a las distintas soluciones de televigilancia con las que contamos y que puedan adecuarse a sus necesidades. Como les decía al comienzo de ingresar a Nasser, aquí están también otras de las líneas que nosotros hoy día nos tenemos que preocupar. La seguridad, lamentable, a quienes ya habitamos por muy extraño aquí en la Patagonia. Pero hoy día las condiciones son diferentes. Noticias